Una colosal fortuna que les convirtió en uno de los cárteles más poderosos y temidos de la funesta era dorada del narcotráfico en Colombia, y a protagonizar una de las guerras de cárteles más sangrientas y feroces de la historia de la nación. Hablamos del cártel de Cali, y hoy conoceremos en detalle desde sus austeros orígenes, su edad dorada y su progresiva desaparición. Pocas organizaciones criminales alcanzaron el poder, la influencia y especialmente la fama y la riqueza del cártel de Cali, que durante su máximo apogeo movería, según estimaciones de la DEA, unos 7 mil millones de dólares anuales, y llegando a conocerse como la organización criminal más poderosa de la historia. No siempre fue así. El cártel de Cali nació en 1975, aunque sus orígenes se remontan a 1970, cuando los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, además de su socio José Santa Cruz Londoño, fundaron una banda llamada Los Chemas, liderada por Luis Tamayo, que se dedicó inicialmente a la extorsión, piratería terrestre y secuestro. Sin embargo, al cabo de un tiempo y por su gerencia de Londoño, la banda daría los primeros pasos que acabarían convirtiéndole en todo un imperio criminal. Sus primeros pasos en el mundo del narcotráfico comenzarían exportando la pasta de la hoja de coca desde Bolivia y Perú para su posterior procesamiento en laboratorios colombianos y su venta en forma de cocaína hacia los Estados Unidos, además de comprar sus propias aeronaves y establecer rutas de vuelo cosechando rápidamente un éxito tal, que acabaron sustituyendo a el papa negro de la cocaína, Benjamín Herrera Zuleta, uno de los narcos más poderosos del momento. La riqueza cosechada por las mentes maestras del cártel de Cali fue tan grande que según estimaciones de la DEA, los caleños monopolizaron la venta de drogas en la ciudad de Nueva York, exportando 4 de cada 5 gramos de cocaína que circulaban por la ciudad y llegó a mover unos 7 mil millones de dólares anuales en su punto más alto. Contrariamente al cártel de Medellín, sus principales aliados y al final sus peores enemigos, los métodos de la organización criminal que la inteligencia estadounidense llegó a llamar la KGB de Cali, fueron un tanto diferentes. Mientras que el cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, se hizo temer por sus métodos violentos y sanguinarios y por el reinado de terror que protagonizó, los caleños buscaron ante todo operar con la mayor discreción y evitar dentro de lo posible usar la violencia. En su lugar, usarían el poder del dinero para infiltrarse en cada uno de los lugares de la sociedad colombiana, desde la política hasta el entretenimiento. Su líder, Gilberto Rodríguez Orejuela, apodado como el ajedrecista, fue la mente maestra detrás de esta organización. Conocido por su genio estratégico, su paciencia y su mentalidad calculadora, Orejuela fue uno de los principales involucrados en camuflar las actividades del grupo por medio de una enorme red de empresas, reales o fantasmas, dedicadas a lavar el dinero. Laboratorios Crestford, la cadena de farmacias Drogas La Rebaja, que empleó cerca de 4.000 personas en más de 400 tiendas. Grupo Radial Colombiano, el GRC, y sus 30 estaciones, o el First Interamericas Bank en Panamá. Pese al liderazgo de los hermanos Orejuela y Londoño, la red de influencia que llevó al cártel a su máximo poder, no fuera sino posible sin el aporte de un hombre, Elmer Herrera Boitrago, alias el Pacho Herrera, quien diseñó una rentable operación de lavado de dinero, permitiendo llevar los millones de dólares en efectivo que el cártel ganaba desde los Estados Unidos hasta Colombia, usando como tapadera la importación de maquinaria pesada. Fue este masivo flujo de efectivo, llamado también los dineros calientes, lo que mantuvo activa la red de sobornos que utilizaron para afianzar su poder por todo el país, sobornando a funcionarios públicos, militares, abogados, jueces e incluso a poderosos políticos. Tanto así que en su momento, el cártel de Cali llegó a controlar cerca del 30% del Congreso colombiano independientemente de su partido, hecho que al final sería uno de los puntos que le llevarían a su caída. Lo veremos pronto. En todo caso, fue así como esta organización que llegó a llamarse también los Caballeros de Cali, por sus profundos nexos con las altas esferas de la sociedad colombiana, o la KGB de Cali, llamada así por la inteligencia norteamericana, debido a lo difícil que era de rastrear y a que sus miembros apenas si se conocían, se consolidó como una fuerza intocable que movía millones de dólares dentro de un país en permanente recesión. Uno de los nombres más precisos que el cártel recibió fue The Cocaine Inc. por la forma ordenada en que funcionaba. La organización estaba dividida en cinco secciones, supervisada por los hermanos Orejuela, aunque con sus respectivas jerarquías, tráfico, finanzas, política, legal y militar. La división de tráfico era la responsable de producir la droga y cuidar que los cargamentos llegaran a su destino, ocultándola en cualquier lugar posible. Maletas con doble fondo, tacones de zapatos, marcos de puertas, postes de cemento y madera, langostinos o brócoli congelados, láminas de madera, café… En esta división se encontraban personajes de gran importancia para el cártel como Víctor Patiño, encargado de manejar el transporte marítimo, Henry Loaiza, encargado de la seguridad de los laboratorios y hábil productor de cocaína, y Fanor Arizabaleta, importador de insumos para el procesamiento de la cocaína. Asimismo, se encargaban de hacer los contactos y fijar las rutas de intercambio de mercancías con los cárteles de Guadalajara, Tijuana o Sinaloa en México, o la camorra que distribuía la droga por todo el viejo continente. La división financiera a cargo de Guillermo Palomari llevaba un minucioso registro de los favores hechos a políticos y funcionarios públicos, celebrando reuniones diarias con el segundo del cártel, Miguel Orejuela, y revisando los cheques firmados durante las últimas 24 horas. La división política se encargó de financiar campañas y sobornar a personajes de la talla de congresistas, alcaldes y gobernadores. El abogado Bernardo González estaba al frente de la división legal, junto a un equipo de abogados que se encargaba de representar a los miembros que fuesen aprendidos, y ante todo, proteger los secretos de la organización. Finalmente, el aparato militar estaba bajo la dirección del mayor retirado Luis Mario del Basto y Jorge Salcedo, encargados de la seguridad y protección de los miembros del cártel, así como de sobornar o amedrentar a elementos del ejército y a las Fuerzas Armadas colombianas, creando así una red de inteligencia que permitía a los hermanos saber todo lo que sucedía en Cali y estar un paso por delante de la justicia. A finales de la década de los 80, el cártel de Cali protagonizó uno de los episodios más sangrientos de la historia colombiana, la guerra contra el cártel de Medellín. Existen numerosas versiones y según declaraciones del lugariente de Escobar, John Jairo Velázquez, alias Bopeye, la guerra comenzó por un lío de faldas entre Alejo Piña, uno de los hombres de Pacho Herrera, y el negro, Jorge Eli Pavón, leal a Escobar. Ambos habían trabado amistad durante su estancia en una cárcel de Nueva York. Sin embargo, al salir de prisión, Pavón descubrió que Alejo Piña había estado viviendo con su exesposa. Pavón comentó el asunto con Escobar, acordando que Piña debía morir, y como el cártel de Medellín había matado antes a Hugo Valencia, un hombre que había tenido problemas con el líder de los caleños, Medellín pidió a Cali que les devolviesen el favor, entregando a Piña, o en su defecto, ajusticiándolo ellos mismos. Los Rodríguez y Pacho Herrera se negaron, declarando así la guerra. También vale decir que todo lo anterior sucedió luego de la muerte del ministro Lara Bonilla por orden de Escobar en 1984. Luego de esto, el entonces presidente colombiano, Belisario Betancourt, decretó la extradición. En el 87, Gilberto R. Orejuela recibió una llamada de Pablo Escobar donde le pedía que entregara a Pacho Herrera, y que el cártel de Cali proporcionara apoyo financiero y logístico a Medellín para enfrentar la política de extradición, ante lo que Orejuela se negó. Otra versión declara que todo empezó luego de la captura de Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela en España, mientras se encargaban de crear nuevas rutas de tráfico. El mayor miedo del cártel de Cali era la extradición, razón por la que reunieron rápidamente 30 millones y encontraron los contactos necesarios para sacarlos de prisión. Una vez en Colombia, ambos acordaron que ninguno saldría de la cárcel antes que el otro. Un trato que Jorge Luis, que había colaborado en el pasado con Gilberto en su apropiación del banco First America's Bank, no cumplió. Este hecho ocasionó un gran escándalo y Orejuela casi fue extraditado. Jorge Luis viajó poco después a Cali para disculparse con Orejuela por las molestias. Fue recibido en un hotel intercontinental durante una fiesta en honor a Gilberto, quien lo recibió, escuchó sus disculpas y le permitió quedarse celebrando tres días. De regreso a Medellín, Jorge fue interceptado por un policía de la nómina del cártel, que le capturó y envió a una cárcel de Bogotá. Jorge casi es extraditado a los Estados Unidos, pero consigue evadir la pena gracias a la ayuda de Escobar. Fuera como fuera, la guerra entre cárteles comenzó el 13 de enero de 1988, cuando tres hombres estacionaron un carro bomba en el edificio Mónaco, en donde se encontraban María Victoria Henao, la esposa de Escobar, y sus hijos, Juan Pablo y Manuela, quienes, a excepción de esta última, que quedó con lesiones auditivas, salieron ilesos. Este primer episodio antecedió a muchos otros enfrentamientos semejantes, como el secuestro y asesinato que Escobar hizo a cinco exmilitares contratados por Cali para espiarlo. La contratación en junio de 1989 por parte de los caleños de un grupo de mercenarios británicos destinados para matar a Escobar en su hacienda Nápoles, que terminó en fracaso luego de que el helicóptero de los asesinos se desplomara a tierra por exceso de carga. El asesinato en noviembre del mismo año del árbitro Álvaro Ortega, luego de un juego de fútbol entre los equipos Independiente de Medellín y América de Cali, fue el atentado en septiembre de 1990 contra Pacho Herrera, durante una de sus fincas por parte del cártel de Medellín, que dejó un saldo de 18 muertos. La guerra entre cárteles se mantuvo por años, recrudeciendo a niveles morbosos, siguiendo en vigor, aunque con menor fuerza, luego de la entrega de Escobar a las autoridades colombianas. El conflicto alcanzó su máximo apogeo luego de que Escobar escapase de la cárcel, la catedral, y se convirtiese en uno de los más buscados de todo el mundo. Cali aprovechó la oportunidad, colaborando de forma tan directa como indirecta en la búsqueda de este último, inyectando enormes cantidades de dinero a la banda de Los Pepes, acrónimo de perseguidos por Pablo Escobar, y aprovechando la decadencia del cártel de Medellín, así como su inminente disolución tras la muerte de este, para monopolizar de forma casi absoluta el tráfico de drogas en el país y más del 80% de la distribución de cocaína a nivel mundial, aliándose con personajes como Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos, y con el cártel de Juárez, para introducir los estupefacentes a la costa oeste de los Estados Unidos. Con su mayor rival fuera del juego, el cártel de Cali creció como las espumas del punto de que les fue imposible mantener el perfil relativamente bajo, que les había caracterizado con anterioridad. No pasó mucho hasta que las autoridades estadounidenses centraron toda su atención en perseguirlos y poner fin a su reinado criminal. Uno de los episodios más escandalosos de la época fue el llamado Proceso 8000, en el que se descubrió que el cártel había financiado y colaborado con la campaña y el triunfo del candidato Ernesto Pisano, en las elecciones presidenciales colombianas de 1994. Quien, en su intento de demostrar su inocencia, ordenó perseguir y capturar a los miembros de la organización. Vale mencionar que antes del mencionado escándalo, los jefes del cártel habían negociado su rendición ante la justicia, bajo condiciones como penas de prisión no mayores a cinco años en cárceles colombianas, o la promesa de no expropiación de su riqueza, a cambio de disolver completamente la organización y desaparecer el narcotráfico del país. Los líderes reunieron a sus peces gordos para comunicar la noticia que no tuvo la mejor acogida entre varios de sus cabecillas, como Orlando Enao Montoya o Efraín Hernández, quienes acabaron por convertirse en miembros fundadores de la organización que tomaría el relevo. El cártel del norte del valle. Fue así como uno a uno fueron cayendo los miembros del cártel de Cali. El primero fue el líder Gilberto R. Orejuela, encontrado el 9 de junio de 1995 dentro de una pared hueca en un lujoso apartamento de Cali, y sentenciado a 15 años de prisión, que se redujeron a siete por confesión y buena conducta. Casi un mes después, el 4 de julio de 1995, fue detenido José Santa Cruz Chepe, Londoño, quien escapó de prisión casi seis meses después, el 11 de enero de 1996. Luego de un aviso de que, supuestamente, alguien en prisión trataría de matarlo, viajó a Medellín a tratar de rearmar el cártel. Sin embargo, no lo conseguiría y moriría el 5 de marzo de 1996. El tercero fue el hermano de Gilberto, Miguel Rodríguez Orejuela, el 5 de agosto de 1995, luego de que Jorge Salcedo, su jefe de seguridad, le delatara y cediese su ubicación a las fuerzas de la DEA y la Fuerza Armada Nacional Colombiana, quienes le dieron captura para posteriormente encerrarlo en la prisión llamada La Picota, para purgar una condena de 15 años de prisión, aunque en el año 2000 sería trasladado junto a su hermano a la cárcel de Palmira. Elmer Herrera, el último de los líderes en caer, decidió entregarse luego de una oída de 16 meses ante el general Rosso José Serrano, líder de la unidad del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional de Colombia, el 1 de septiembre de 1996 y trasladado a la cárcel de Palmira. Fue asesinado en prisión el 4 de noviembre de 1998 por un sicario del cártel del Norte del Valle, que se infiltró en la prisión disfrazado de abogado. Fue así como terminaba una era, la era del cártel más adinerado y extendido de Colombia, y quizás del mundo, la era del cártel de Cali. Si te gustó este video dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos amantes de estas historias extraordinarias. Nos vemos en el próximo video.